A este número Hasta tiene el ingresito El chenito es el otro más interesante El nombre es el chenito Y este le puede A ver, a ver, a ver El final está ahí ¿Qué es el chimpanza? Pepe, sí Pepe, sí ¿Cuántos gustan? 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 ¡Atenti, atenti, los ruteros! Llegando desde... ¡No, no, 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 no! Ahora vienen desde Cristo porque se va a esta cena ¡Eh! ¡Salt, de vos mal! ¡Adiós!